El Gobierno de Navarra hace una clara apuesta por mejorar los servicios públicos, por contribuir al empleo, a la digitalización, a la sostenibilidad y por ayudar a las personas que por distintos motivos y razones están en una situación de mayor dificultad o de mayor vulnerabilidad. Atendemos la urgencia, pero también invertimos en futuro. Nuestra manera de actuar como Gobierno a lo largo de la pandemia siempre ha sido así, actuando sobre el urgente, pero siempre planificando actuaciones futuras. Sin olvidar esas transformaciones, las inversiones, la construcción de un nuevo modelo social y económico. Y seguimos haciendo un esfuerzo importante por parte de las Administraciones y los Gobiernos, entendiendo que ahora lo que nos toca es echar el resto y que no podemos sino avanzar con recursos y no con recortes. Porque no queremos agrandar esta crisis, no queremos permitir que esta crisis genere otra crisis. Y, desde luego, el escenario de pospandemia, aunque es verdad que todavía nos quedan meses complicados, estoy segura de que los afrentaremos y que los estamos afrontando con esa oportunidad y con inversiones que suponen prosperidad para nuestra comunidad. Estos 148 millones que corresponden a Navarra, conforme a los criterios de reparto que son conocidos y públicos, los hemos dispuesto en esas prioridades que son sanidad y educación públicas, economía verde y digital, infraestructuras para servicios básicos y acceso al empleo fundamentalmente. Gobierno de Navarra.